Richard Harrison el fallecido integrante de El Precio de la Historia, tenía Parkinson. De acuerdo con información publicada por TMZ, el viejo, del famoso, Reality, The History Channel murió tras perder su batalla contra el mal de Parkinson, a los 77 años. Esta mañana se supo del deceso del integrante del, Reality, que sigue el acontecer en una casa de empeño en Las Vegas, conocido por su humor negro, el viejo, era uno. De los más apreciados en el programa The History Channel Rick, el hijo de Harrison, informó en redes sociales sobre el deceso de su padre, pero no indicó las causas. Lo cierto es que la presencia de Harrison fue disminuyendo en el, Reality, en los últimos años, fuente, el Universal.